Tiago Vecino suena como refuerzo de Pumas. Mientras definen la posibilidad de liberar una plaza como extranjero, Tiago Vecino suena como refuerzo de Pumas para el torneo Clausura 2024. Mientras definen la posibilidad de liberar una plaza como extranjero, Tiago Vecino suena como refuerzo de Pumas de la UNAM para el torneo Clausura 2024 de la Liga MX. La directiva del equipo felino está a la espera de poder incorporar un nuevo futbolista para la plantilla de Gustavo Lema en lo que queda del mercado de fichajes. La salida que parece encaminada es la del atacante argentino Gustavo del Prete, mismo que está encaminado a salir al Mazatlán en calidad de préstamo por un año con opción a compra. Esto abre la posibilidad para que los felinos puedan hacerse con refuerzos no formado en México ya con un cupo totalmente liberado. Por otro lado, desde Uruguay están dando como un hecho la llegada de Tiago Vecino para incorporarse como nueva contratación de los Pumas. Un futbolista que estuvo muy cerca de llegar a Cerro Porteño de Paraguay y que Jorge Bava lo deseaba para hacerse con su fichaje con el Club León. Pero ninguno de los dos han terminado por consumar su llegada. Tiago Vecino aún afirma de ser nuevo jugador del conjunto universitario, podemos leerlo en el Twitter de Rodrigo Celori. Hasta el momento, los Pumas han conseguido la llegada de tres refuerzos para este mercado de invierno, Guillermo Martínez, Piero Quiste y Rogelio Funes Mori. Los tres futbolistas se incorporaron como las nuevas caras del equipo, pero en la institución no se han cerrado a un refuerzo de último minuto para hacer más fuerte el plantel. ¿Quién es Tiago Vecino? Lo cierto es que Tiago Vecino suena como refuerzo de Pumas para el torneo clausura 2024 de la Liga MX. Un delantero uruguayo de 24 años que actualmente milita en el Liverpool FC Montevideo. Una situación que parece complicada contemplando que apenas acaban de contratar a dos atacantes como Memo, Martínez y Funes Mori para incorporar la plantilla. Más allá que la contratación se daría para tapar la baja de Tutti del Prete, se esperaba que Pumas buscara un extremo por los costados. Vecino comenzó su carrera con el Covicenova del Cerro y Nacional de su país en sus categorías inferiores. Posteriormente jugó en el Liverpool FC y tuvo un breve paso por Unión Santa Fe en Argentina. Pero en mayo del pasado 2023 tuvo su regreso con los de Montevideo para continuar con su carrera como profesional. Vecino tiene contrato con el Liverpool hasta diciembre del 2024. Además que su carta está tasada en apenas un millón de euros dentro del mercado, de acuerdo con la web especializada Transformar. Se trata de un multicampeón del fútbol uruguayo, con quien ganó un total de cinco títulos. Mientras que con los negr y azules ha conseguido tres trofeos más. Finalmente, Vecino apenas ha jugado en la selección de Uruguay Sub-20 en un total de siete partidos. Sin embargo, hasta el momento no ha sido convocado para ocupar un puesto en el equipo mayor de los charruas.